¿Cuántos idiomas cree usted que se hablan en el mundo? Son 7.000 y resulta que de esos 7.000, como la mitad está en peligro de extinción. Son idiomas que cada vez menos personas hablan y eso es negativo. Nosotros no podemos permitir como humanidad que vayan desapareciendo los idiomas, forman parte de nuestro legado, forman parte de nuestra condición humana. A continuación, algunos de estos idiomas en peligro de extinción. Miren. En 2019, Frozen 2 se convirtió en la primera película de Disney en ser traducida al Inari. Se trata de la lengua oficial de los indígenas Sami, ubicados en Suecia, Rusia, Noruega y Finlandia. Actualmente, solo 300 personas hablan Inari. Y es que durante años, Noruega y Finlandia se dedicaron a borrar la cultura Sami, buscando homogeneizar la población. Pero hoy, los Sami tienen un parlamento y escuelas dedicadas a la protección de su cultura, consiguiendo incluso llevar su idioma a Hollywood. Los Yaganes, una tribu aborigen de Chile y Argentina, también han sido perseguidos. Pasaron de tener una población de 3.500 en el siglo XIX a 200 personas en la actualidad. La única hablante del idioma Yagán es Cristina Calderón, una mujer de 91 años quien en 2009 fue nombrada Tesoro Humano Vivo por el gobierno chileno. Calderón y su nieta enseñan este idioma en una pequeña escuela al sur de Chile. A través de la música y el baile, en Malasia buscan preservar el idioma papia cristán, hablado únicamente por 1.000 personas. Esta lengua surgió hace 500 años cuando Portugal colonizó Malacca, una ciudad portuaria. Sin embargo, sus defensores no han podido incluirlo en los currículos escolares, pues el gobierno prefiere que los niños aprendan inglés. En cambio, varias universidades internacionales luchan por salvar el Manchu, hablado hoy por solo 19 personas. Este fue el idioma oficial de la dinastía Qing durante el Imperio Chino. Su preservación ayudaría a traducir textos antiquísimos y a entender mejor la historia de China.